El presidente del Servicio de Impuestos Nacionales denunció que el periódico El Diario tiene una deuda de más de 600 millones de bolivianos con esta entidad. La deuda que tiene en este momento El Diario data del año 2011. El diario plantea y señala que hay una asfixia de impuestos nacionales, si capaz que estén diciendo es una asfixia del gobierno. Es una deuda del año 2001. Esta deuda, como hemos publicado, llega a 666 millones 734 mil 294 bolivianos, que incorpora el impuesto, el mantenimiento de valor e intereses. Y lo interesante acá es que Impuestos Nacionales ha enviado cartas, ha pedido que esta empresa, El Diario, se apersone a la gerencia para inclusive acogerse al perdonazo tributario que venció el 28 de junio y pueda pagar prácticamente únicamente el tributo que llega a 120 millones más el mantenimiento de valor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!